¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, pues aquí estamos nosotros y seguimos con la cría, la maravillosa cría, meón de lo que me esperaba, la verdad sea dicha, porque no sé para mirar, un huevo fuera, vamos mirando ya, por cierto, que estos deberían nacer mañana, y ya veis, están naciendo, no lo ha dado de comer, no lo ha dado de comer todavía, pero bueno, tienen buena pinta, ya han nacido bien, están naciendo, a ver si comen, no hay que comer ahí, ¿vale? Esos dos es que están naciendo, y vamos que nos vamos señores, que os ayudo en todo lo que haga falta, y tenéis problemas, avisadme, efectivamente, el que diga que el aviario le va perfecto, pa pa pa, no le muere ni un pichón, pa 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 pa, rollo, 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 más rollo, no, a mí no me muere ni uno, porque pa pa pa, porque pa pa pa, mentira, a todos no mueren pichones, a todos, mirad, hablando de muerte pichones, el aviario este que se cayó, esta mañana se cayó hoy, y no se ha recuperado del frío que ha pasado, y no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? mirad, ahí tienen los hermanos, que también estoy viendo yo que están picoteándolo, a ver, este que lo está picoteando, pero porque quiero hacer nido, eh, quiero hacer nido, está ahí, primero vamos a ponerle un poquito de sal, de gris con sal, sal gorda, que son cosas que pasan, que es normal, eh, yo creo que este, no es que esto, que la ha tirado, la ha tirado, y ya está, que esto pasa, que esto es normal que pase, que le picotea, y ya está, que ahí, hemos hecho lo que he podido, yo no soy aquí, Dios, yo no puedo estar aquí como una vara, midiendo cuando pone, cuando no pone, pero en fin, cosa que nos pasa, porque a todos nos pasa cosas, Juan, mira, se me mueren los pichones por esto, por esto, Juan, esto pasa, Juan, no sé qué, llamarme por lo que haga falta, pero no me seáis, mamones, porque hay muchos mamones, y me llamáis, Juan, que compras esto en tal lado, dime, no, no, señores, que yo tengo un negocio, yo pago impuestos, yo tengo familia a la que le doy trabajo, pago alquiler, pago mi impuesto, pago todo, y no me seáis después, que yo sé cómo soy, que me preguntáis, Juan, compras esto en tal lado, que en qué dosis, y ya sabéis dónde os voy a mandar, eh, que yo soy muy claro, la verdad, pero Juan, esto, mira, me llamó el otro día, José de Barcelona, no vi encima, no sé, ni otro, yo quería Agatha, Agatha en rojo, y tuvo problemas conmigo, solucionamos, y ya está el problema solucionado, y porque no le pisaba a los padres, esto, todo es solución hablando, todo, todo es todo, gracias a Dios, no os voy a decir que me vaya malamente, porque me va bien, la verdad, mira cómo tengo los paros, mira cómo lo tengo todo, aquí está, lo veis, escucha, escucha los paros, que están, que se salen, que se salen, hace frío, pero mira cómo van las cositas, ¿vale? Cualquier cosa que os haga falta, cualquier problema, me llamáis, mira cómo voy, que ya veréis el domingo, el domingo haremos una recopilación de cómo va todo, cómo va todo, mirad, está ya los dos primeros, uno ahí, el otro está allí ya, ahí lo veis, se están saliendo de los nidos los primeros, tengo que montar la voladera, va esto demasiado corriendo, va esto demasiado, mirad, los amarillos, los blancos, ya cómo le va saliendo a los blancos, y aquí, que a todos nos mueren pizones, a todos, Juan no me crían, Juan no me pizan, Juan más papá, Juan lo que haga falta, aquí está Juan, que no contesto, contestar la tienda y yo intento contestar, mirad, lo veo haciendo el nido, lo veo ya no, ahí están esos amarillos, haciendo el nido y activamos, os contaré el sistema de cría de los arbinos que la ha cambiado, para que lo veáis más o menos cómo va también, es que yo, creo que los cuento todo, después, a algunos, casi a todo el mundo le irá mejor que a mí, sobre todo el que me critiquen, a él le va perfecto, a los que me critiquen le van a eso, son los perfectos, que no enseñen ni un solo pollo, pero le va perfecto, mirad, a mí no me mueren, ni dale, pero no, está esta roba, pichones malos, luego no, está esta roba, van fuera, van fuera, pues mirad aquí, cómo vamos aquí, como que está esto, a reventar de pichones, mirad, lo veo, no, está todo lleno de pichones, todo lleno de pichones, todo llenito de pichones, pero mirad, aquí un pichón muerto, lo veo, no, mirad, lo veo, no, mirad, lo veo, no, mirad, el pichón ahí, tranquilito, porque no se escape, y que le de los padres de comer, otra de aquellos que lo sabía, este si no lo cojo, este se muere, seguro, seguro, no, segurísimo, sin que ese pichón lo tapamos, mirad, que ya sabe cómo es, metemos el pichón, quedamos un, tranquilidad, que esté el pichón ahí, bien aplastado, bien aplastado ahí, y que no descarga, ahí, quieto, nos vamos, y mira, lo veo, se han muerto los hermanos, por fuera, pero por aquí va saliendo todo, mirad, esto está naciendo, mirad, mirad, esto está naciendo, mirad, acaban de nacer, lo veo, no, muere uno, vamos a decir que no, y van haciendo otro, lo veis, aquí está, una nida entera, ahí, lo veis, lo veis, como es la madre, lo veis, estos también están naciendo, mirad, ahí están naciendo, normal, esto me tienen que nacer dentro dos días, pero aquí va la coda bastante bien, que demueren pichones, pues claro que demueren, que hacemos, a la basura, que me voy a echar a llorar, yo hago lo que puedo, aquí están los fuertes, que no es nada por eso, por vea, hay siempre accidente, pasa, pero mirad, mirad que adivinidad, mirad, intenso, intenso, y dos nevados, nevados, y nevados, y así también, y así vamos, otra cosa no podemos hacer, vamos a ver, mirad, se va, pues bastante bien, yo les quiero con digas, lo veis, ahí más, más chiquitito, más grande, mira que cosa tan bonita, 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 mira aquí que en Idales, que por cierto, ahí lo cambié, mirad, este es un portador de arvino, este es un portador de arvino, pero mira, aquí está, mirad, y estos son arvino, arvino leíquimo, arvino cien por cien, si lo tenemos, lo están criando, ya firmamos, esto que no sé, si está incubando o no, pero ahí tiene los fríos, que se toca así, que aquí me tenéis, para que os haga falta, para criar, para todo, yo estoy, lo sabéis de verdad, que yo estoy para ayudar, en todo lo que puedo, mirad, lo veis ahí, esto lo acabo de anillar, es lo que os vuelvo a decir, eso están poniendo, voy a poner, 40.000 Idales, el domingo, y lo veréis, todo lo que estoy anillando, más todo lo que están haciendo, el día 20, hoy me están haciendo bastante, no os voy a decir que no, os mentiría, esto se come huevo, eso lo ha echado, aquí, mire, lo veo, no, no, que robo a los blancos, aquí lo que están haciendo, venga, tírala para allá, venga, vamos, y estos nacidos, están naciendo hoy, mirad, vienen ya un par de días, ahí está, y poquito a poco, ya no, que puede ir mejor, pues claro que puede ir mejor, puede ir peor, pues todavía, peor, mirad, mirad, mirad que robo a los blancos, mirad que robo a los blancos, me lo llevan, pues claro, aquí de todo, mirad que rojito, lo veis, tres intensos, un nevado, lo veo yo no, ya está, ya está, van haciendo, todo están haciendo, ustedes están haciendo, en fin, que ya no me quede, que ustedes han muerto, pues claro que se han muerto, hay que decir la verdad, y punto, mira que es Nidale, si yo estoy muy contento, en fin, se están haciendo también, se están haciendo, es que esto está todo no haciendo, esto no hace dentro de cuatro días, eso están haciendo, que está ahí, eso también, no me enfoquea, señores, la tienda del canario, la tienda de confianza, me escribí, un WhatsApp, Juan, me pasas esto con los pichones, Juan, mira, los machos no me pizan, yo os doy una pauta, os intento ayudar, obviamente, y tenéis de esto, consulta un veterinario, un especialista, que no, pues yo os recomiendo, digo, que tenéis que hacer, y punto, o lo que tenéis que hacer, lo que yo os recomendaría, después hacer lo que os dé la gana, siempre, siempre he tenido esa opción, pero para eso me tenéis, como también, como siempre, pues en fin, señores, os veo aquí, muchísimas gracias por aquí, que tengáis buen Viernes Santo, pasadlo bien, yo aquí como siempre, estoy aquí todos los días con mis pajaritos, y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los canarios, un gran saludo, y hasta el próximo vídeo, hasta luego,